¿Puedes echar la transferencia? Yo quiero darte propina, porque lo entendiste muy bien. ¿Tú eres de Venezuela? Venezuela. Muy bien. ¿Tú sabes que cuando Cristo murió por tus pecados, te salvó, te ha ido al infierno? ¿Tú sabes lo que hizo Cristo en la Cruz del Calvario por ti? Él murió por tus pecados. Cristo Jesús en la Cruz del Calvario fue objeto de la carga de todos tus pecados, de los que vas a cometer toda tu vida, para que tú cuando los cometas ahora nunca más los pagues. En la Cruz del Calvario, Cristo te salvó y te dio vida eterna. Murió por tus pecados. Eso se llama Evangelio. Si tú crees que Cristo murió por tus pecados, que Él los pagó en vez de ti, para que cuando ahora tú los cometas los pecados, ya nunca más tú seas condenado a la muerte del infierno por pecar, porque aquel que fue condenado a la muerte por tus pecados fue tu Salvador Cristo, entonces tú eres salvo. Al creerlo. Solamente al creerlo. ¿Crees tú que Cristo murió por tus pecados en la Cruz? ¿Lo crees? ¿Lo crees de todo corazón? Si ahora tú pecas, ya nunca más serás condenado. ¿Sabes por qué? Porque el que fue condenado por tus pecados fue Cristo en la Cruz del Calvario. Tu Salvador. Esto es Evangelio. En amor del Señor por ti. Dios te bendiga. Esto es para ti. Gracias, papá. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Cuídese, cuídese. Igualmente. Igualmente. ¡Gracias!